Cuando se quiera fuerza, rebasar la meta Y se abandona todo lo que se ha tenido Como el camino de solteras riendas Y a ti también te suelto en el más ahorita Y cuando al fin comprendas que el amor bonito Lo tenías conmigo Vas a extrañar mis besos en los propios brazos Del que está conmigo Vas a sentirme lloras Sin poder siquiera derramar tu llanto Y has de querer mirarte en mis ojos tristes Que quisiste tanto Que quisiste tanto Y te quiero Y no te preocupes Porque tú muy bien no sabes que me gusta la parrante Tengo muchas amistades Y si acaso no regreso por la tarde Volveré al siguiente día en la mañanita Y si acaso no regreso por la tarde Volveré al siguiente día en la mañanita